transporta si fuese automático hoy antes no viene aquí qué dice para que para que hubiese miedo aquí llegué no 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 ahora se nota mucho lo que decía del sonido de que había fallas en el sistema en el sonido es porque completas de mamá de casillo no ah y si se nota mucho en lo de eso lo del sonido sinceramente me molesta pero bueno aquí es donde enfrentamos el castillo de fuego parece un poquito más arriba me quedo con el libro está muy bueno si me deja subir es mejor eh bueno pues no me dejes subir vale vamos a ver que este que este mapa del castillo no es completo pero porque hay niebla ahora eso no estaba antes aquí bueno aquí ya va la aquí ya normal el juego me imagino que será porque hay muchos elementos en pantalla o porque es un mapa muy grande también puede ser no 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 dame mi libro dame mi libro por favor que no me acostumbré el libro y está bien padre una rosa fuerte ok vamos a continuar por el camino que seguimos en el capítulo anterior uy me convirtió en piedra ya está ya está ya está aunque no recuerdo cual era sinceramente que era ese camino pero bueno ya lo despedimos ahora que avance muere 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 gracias diplocefalos se llama ese enemigo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 7 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 13 13 15 15 15 15 16 16 17 18 19 20 20 21 21 21 21 21 22 21 A ver, por favor Rayos Un momento ¿Qué? Alguien me llamó, pero no sé quién es Bueno, lo dejo aquí, supongo que si es importante Me volverán a llamar No, es por aquí abajo Libery card y attack potion A ver, libery card, me encanta libery Ay, carta de libería encantada, no sé qué hará Y sinceramente tampoco me interesa mucho Y attack potion que aumenta el ataque temporalmente Otra vez aquí Es que este enemigo siempre me atora aquí ¿Cómo puedo no debes para bajar? Ay, ay Y sí, un momento, por favor Una disculpa por la interrupción Me están llamando del trabajo Porque como ya sabrán O si no, ya se los digo Yo ahorita estoy en mis vacaciones Creo que ya lo había mencionado antes Me parece Pero lo voy a mencionar, no pasa nada Que estoy en... Tengo una semana de vacaciones Por diciembre Esta semana me toca a mí La siguiente semana me toca a... Bueno, a los otros dos que se están quedando por mí hoy Cuidado con los huesos Los vi tarde Me distraje y los vi tarde Y bueno Me preguntan cosas sobre Cómo funciona algo O cómo tengo que hacer alguna cosa Me imagino que de ellos fue la llamada Pero como ya no volvieron a llamar O como ya no contesté Supongo que tendré que ir Por los mensajes por ahora ¿Qué hay ahí? ¡Auch! No sé, pero ese lancero me dio Cabernas subterráneas Me están mandando un mensaje todavía ¿Cómo llegar ahí? Eso es el con, ¿no? Se parece mucho el con Uy Un disculpo en serio por los Ese mero Un disculpo en serio por los Ya está, es que estamos Efectivos Una de las empresas que yo llevo Que no es mi cliente en sí O sea, pero yo A mí me asignaron, uy, perfecto Una de las empresas que yo llevo Tiene efectivos Hay gente que a la quincena se le retiene Su pago, tonterías de ellos Yo realmente, a mí no me dicen por qué O ese sí me dicen por qué, pero no siempre Y bueno, hay que pasar a efectivos Para no pagarles y que se paguen En la administradora, casi me da De hecho, de hecho no, me dio Mejor asaltos Más rápido Y ya es momento de cambiar de arma Vamos a llevar el agua bonito Por el momento Estamos en las cadenas subterráneas Así que cuido con los arqueeros Y con los lanceros también Un hacha Me sirve más el hacha Sinceramente Tomando en cuenta dónde estamos Creo que el hacha es más útil Y bueno, cualquier pregunta que tienen Me la tienen que hacer a mí Porque sí Sí es un poquito complejo No tanto, pero si no sabes Cómo funciona la cosa Sí que se te puede complicar la primera vez Ya luego de que asumes Cómo funciona esta tontería Uy Vamos Vamos a llegar Yo confío en ti Alucard Salta No llega, ¿verdad? No va a llegar Bueno, recuerden que ahí hay algo pendiente Por hacer algún día de esos Si es que algún día lo recuerdo Por supuesto Que no creo, ¿verdad? Sinceramente Es una razón por la que no me gusta jugar este juego Ay, no, agua, no Tots to No creo que recupera la vida Es una razón por la que no me gusta jugar esto Y es que No, me envenena Tontería Que nunca se pongo a dónde avanzar Ok, hay cosas que tengo que hacerlo Y que dejo pendientes Y que luego nunca voy a poder recordar Pero bueno, es un buen momento Para cortarlo Quizá, no sé Sinceramente Con tantos cortes Que ya hice yo Por tonterías del teléfono No sé en realidad En qué momento estoy De De la partida Así que bueno Yo voy a seguir avanzando Si no tan cortes Es porque corté capítulos Y ya, es todo Entonces vamos a ir a grabar mucho hoy Así que vamos a grabar Un buen hoy No sé que ya se empecé a jugar De hecho Creo que Por ahí de las 12 y media Y hasta una Así que Lo daré una hora jugando Uy, un jefe Oh, oh Bueno, elegí un buen lugar Elegí buen arma El hacha A ver Hadouken No me salió Ahí está Ahí está Pero lo hice en mal tiempo Ah, no No lo hice en mal tiempo Sinceramente Solo que no le di No me gusta Sinceramente El El Hellfire Es muy Lento Si no se teletransportara Me parece que me gustaría Un poquito más Ok Pollo rostizado O no sé muy bien Qué significará Pero yo le voy a decir Pollo rostizado ¿Qué hay aquí? No me sé si se sustituó Ay, no Ouch Ya se dio Que ese no puede ser El jefe Burbujitas Bueno, no sé mucho Tampoco Es una buena forma Para que no me hagan daño Las burbujas La cuestión es Medir el timing Ahora Ahora Era un momento Pero no lo hice bien Ahora Venga Shoryuken Hadouken Rayas Claro que sin siquiera Me sale bien Ahí está Vale, ya meto una Creo Mato dos Ah, quería hacer de nuevo El Hadouken Pero no me salió Bueno, ya voy a dejar Sí, Hadouken Vale No me hacen daño Hasta que me alcanza Mira que tampoco Quita mucha vida Al menos Venga Ah, porque no me sale bien El Hadouken Aquí sería un buen Un buen lugar Para hacer Para obtener ¿Cómo se llama? Para tener El El libro mágico Rayos Rayos ¡Rayos! ¡Ya! ¡Deja de atacarme! Ay, no Hago en ese que me va a matar ¿Qué más tengo aparte Para curarme? Aparte de eso ¿Se entiende? Nada Perfecto No, si ya me morí Tranquilo No, si ya me morí Quaman Nada Que me volía No, si ya me morí No, si ya me morí No, si ya me mening 350 A ver, vamos a ver de nuevo No sé, tal vez no debí agarrar este lugar para empezar a pelear Ok, la parte buena es que por lo menos grabé pronto A ver si esa vez me sale bien Ah, sí, lo tengo, que me sale el puno a la chila esta Vale, 8 puntos de daño No sé qué hace eso, sinceramente Aún no, aún no lo logro descubrir casi Rayos, ¿eso es lo que me hace? ¿Me voy a morir por resistir hielo? ¿En serio? No, o sea, es que matame O sea, es que lo vi y dije, igual es algo importante Es solamente resistir hielo, nada, déjalo Prefiero volver a hacer, prefiero volver a jugar Y no gastar una poción en algo tan tanto como es Es que yo pensé que era algo importante Debemos resistir hielo Gracias, pero no Gracias, pero no No sé si debería explorar un poco más antes de enfrentarme al jefe Tengo el hacha Igual la daga me podría hacer mejor Lo primero que tengo que hacer es Aprenderme los tiempos de la De las burbujas Eso creo que es lo principal Una vez que invoca las burbujas ¿Cuánto tiempo tarda en lanzarlas? Para poder usar yo el Hellfire Y esquivarlas con mi teletransportación O directamente esquivarlas moviéndome Creo que había un pollo frito, me parece Voy a equipar de una vez la poción Bueno, no sé Igual ni puedo cubrirme con el de las burbujas Con el escudo No creo Pero quién sabe Quizás sí Me quito un problema de encima Cuidado con los tentáculos Vamos a probarlo No creo que funcione Pero bueno No, no funciona Vale, vamos a ver lo que no funciona Poción Leemos el Vamos a leer el mensaje primero Tachalas Ya está Vamos a aprender a usar el Hellfire Me va a dar Porque lo hace mal el tiempo Otra vez no Porque es muy lento el fuego El fuego es tan lento Que te da tiempo de esquivar todo Y punto y por ante Se pueden destruir las burbujas No solamente las pequeñas Sino también la grande Eso lo podemos ver Ahora Vale Hellfire Usamos burbujas Venga, venga Aprende a usar el Hellfire Ahora Ahora es el momento Para aprender a usarlo Ahora es el momento Para aprender a usarlo Porque me quita más vida Que antes Antes me quitaba nada más Según yo me quitaba nada más Dos puntos De vida De daño Y ahora me quitan tres Hellfire Vale Son los 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 De 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 Poción No, no, no Es el El post rose Que va a ponerme No sé qué No sé qué hará No creo que me quitará No sé Un 100 Un 100 de vida Creo que es una buena cantidad de vida Me quitará Menos mal que aprendí a usar el Hellfire No, menos mal que me acordé Cómo se hacía La parte mala Es que como pueden ver La mayoría de mis De 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 flamas Me quitan las burbujas Así que A ver cómo esquivo Tuvo de serio Oh, no Esquivo También puedo Irme por esa Opción La de no esquivar No sé Activo Rayos Eh Vale Así es como funciona Esa tontería No me gustó Y solo recuperas Y solo recuperas 50 puntos Qué tontería Pero bueno Vamos a activar el Hellfire Rápidamente Actívalo Dije Como me cae Meno cuando las cosas Más se activan Cuando quiero que se activen Pero lo peor es que no se activan Porque yo no sé activarlas Es lo que más me molesta Es que me está haciendo mucho daño Con tonterías Sinceramente Activa El Hellfire Por favor Hazlo bien Es solo describir una curva No es muy difícil Describir una curva Ya se me lo Gracias Voy a quitarme El PodRust De aquí Voy a dejar que me lo como Por accidente Espíritu mágico No me va a dañar el fuego Así es Me puedo curar aquí Perfecto Nos curamos toda la vida Conseguimos aparte El Crystal Cloak Que no sé qué será ¿Dónde está? Reliquias Reliquias Crystal No, no es aquí Entonces es un equipable Aquí está Una capa Semisible Encantada Me sube mi defensa En 4 puntos Uy Y mi consistencia Quizá En 6 puntos Vamos a equiparla Que total No llevo nada Así que Mejor que nada Será Y bueno Ahora para donde estamos Vamos a irnos Vamos a irnos